En la efeméride del 24 de febrero, pero del año de 1896, nació Carlos Pérez Maldonado Cepeda en Monterrey, Nuevo León. Falleció el 18 de marzo de 1990 en Ibidem a los 94 años. Fue un escritor, historiador y académico mexicano. Se especializó en la historia de su estado natal en genealogía y en heráldica. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.